Composteras de plástico 100% reciclado Las composteras incluyen siempre una bolsita de material estructurante o seco, otra bolsita con material activador y el núcleo de lombrices y el manual de armado y uso específico de la compostera en formato digital Las composteras están compuestas actualmente por dos módulos en total y una tapa Cada módulo está compuesto por un cajón recolector de lixiviados y otro cajón de procesamiento o maduración Los cajones grandes corresponden a los cajones donde se lleva adelante el proceso de maduración Mientras que los cajones chicos son aquellos que recolectan los lixiviados Cabe destacar que si eventualmente en el uso de la compostera podemos llegar a colmar su capacidad y sentimos que necesitamos mayor capacidad para poder continuar con el proceso Siempre se le puede agregar un módulo extra para aumentar la capacidad y seguir trabajando el compostaje Para dar inicio al proceso de compostaje a la compostera vamos a contar con todo lo que incluye La bolsita de material estructurante y el inóculo con lombrices y material activador Para dar comienzo tenemos que tomar la bolsita de material estructurante y volcarla en su totalidad en la base de la compostera Seguido a esto tomamos la bolsita que incluye a las lombrices y material inóculo Y la vamos a estar incorporando entera con bolsa y todo en una de las esquinas de la compostera Debido a que no podemos garantizar que el residuo que vayamos incorporando a la compostera se encuentre disponible para que las lombrices puedan alimentarse inmediato Es importante que la bolsa y el material en el que vienen mantenga la humedad y funcione como refugio hasta en tanto las lombrices puedan salir a alimentarse El día a día del proceso consiste en incorporar residuos orgánicos vegetales frescos y material seco en proporciones similares para poder ir controlando los excesos de humedad No quería dejar de mencionar que desde la red de compostaje siempre recomendamos contar con un recipiente donde podamos juntar los residuos orgánicos durante 1, 2 o hasta 3 días ¿Esto por qué? Esto se debe a que la compostera como tal es un proceso que avanza en fase oscura Significa que cada vez que abrimos la compostera el ingreso de luz perjudica a los microorganismos que están trabajando y corta el proceso Entonces, si nos tomamos el trabajo de juntar los residuos en un recipiente previamente antes de volcarlos a la compostera Le damos estos días continuos de proceso a la compostera Una vez que el recipiente que tenemos en la cocina se encuentre lleno vamos a proceder a llevarlo a la compostera y volcarlo en su totalidad Acto seguido hay que incorporar una cantidad similar de material seco como si fuera una capa completa en la superficie Para evitar que los residuos orgánicos queden expuestos Cabe destacar que siempre conviene que los residuos orgánicos que vayamos incorporando en la compostera se encuentren lo más trazados posibles Esto es debido a que la superficie expuesta a la biodegradación es mayor Y esto se traduce en mayor velocidad de descomposición y un proceso más controlado El día a día de llenado de la compostera consiste en incorporar, como dijimos antes, residuos orgánicos y material seco en proporciones similares Y en forma de capas, como si fuera una lasaña, material húmedo, material seco, material húmedo, material seco Va a llegar un momento donde la compostera va a llegar al tope de su capacidad Pero pasados unos días también vamos a notar que todo el proceso como tal, el compost dentro, tiende a bajar Esto es debido a que el proceso va avanzando y va perdiendo todos los líquidos, productos de la descomposición, también llamados lixiviados Lo importante es no abandonar el proceso, sino continuar incorporando residuos y material seco con igualdad de proporciones Hasta colmar realmente la capacidad de la compostera Cuando esto suceda, lo que vamos a hacer es invertir los módulos de procesamiento El módulo que se encuentra colmado en su capacidad, que tiene actualmente la tapa, va a pasar a la parte inferior de la compostera Y el módulo que se encuentra vacío en la parte inferior de la compostera, va a pasar a la parte superior de la compostera para iniciar el proceso de compostaje Las tapas de nuestras composteras tienen la particularidad de contar con dos bisagras que encastran perfectamente en cualquiera de los módulos Facilitando así la colocación de los mismos Para iniciar el segundo módulo necesitamos contar con un pequeño núcleo de lombrices y material seco o estructurante La activación del mismo consiste en los mismos pasos que hicimos al principio del proceso Pero en este caso las lombrices vamos a tener que recuperarlas manualmente del módulo anterior que ya estaba lleno Se calcula que para cuando el segundo módulo se encuentre completamente lleno, el primer módulo, el inicial, debería ya estar maduro y listo para cosechar ¿Cómo distinguimos que un compost se encuentra maduro y listo para cosechar? En primera medida es importante no poder reconocer vestigios ni olores de los residuos originales que incorporamos en la compostera Y en segundo lugar, el compost como tal tiene que tener un aspecto terroso de color a tierra oscura y con olor a bosque En el día a día del proceso vamos a estar incorporando residuos orgánicos que tienen un altísimo contenido de humedad Esto puede trasladarse obviamente en una gran generación de líquidos lixidiados y un alto contenido de humedad en la compostera Para contrarrestar esto, lo que recomendamos es siempre incorporar material seco y remover la compostera Para poder garantizar que es un proceso que se lleva de manera aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno Los líquidos lixidiados que les estaba mencionando son producto de los nutrientes que van a estar depositando los distintos residuos que incorporemos Estos pueden ser aprovechados, se recomienda siempre hirruirlo como mínimo una parte de lixidiado cada 10 de agua y utilizarlo para regar las plantas Otra de las medidas que implementamos desde GreenHeads para poder controlar mejor el contenido de humedad del proceso Fue incorporar a la compostera un segundo módulo de lixidiados El hecho de independizarlos nos permitió que cuando tenemos un módulo en maduración en la parte inferior y un módulo en llenado en la parte superior Este, que se encuentra muy inmaduro y generando muchísimos líquidos lixidiados, no nos drene al cajón de abajo y nos permita una maduración más controlada y veloza También recuerden que si una compostera no genera líquido lixidiado no es un problema Sino que es simplemente un indicador de que el proceso dentro está muy bien balanceado en la humedad Es importante que siempre que se pueda la compostera se encuentre en un lugar a la sombra y al resguardo del sol Primordialmente en la época de verano donde las temperaturas tienden a afectar el proceso Sumado a la incidencia solar y el color de la compostera que puede levantar mucho la temperatura Por todo esto, sumate, el compostaje está bueno Te involucrás con la naturaleza, respetas el ciclo de la vida al transformar tus residuos en recursos Y por último, sumás tu granito de arena al evitar que hasta el 40% de tus residuos vayan a parar a un relleno sanitario Copate, que desde la red de compostaje y GreenHeads estamos para apoyarte